La fecha es compartir La fecha es compartir el pretexto para celebrar Celebrar el tener algo para estar agradecidos Yo celebro a los que no están Y a los que siguen conmigo Vivo estos días como homenaje a la gente que quiero A mi familia De sangre De tiempo Y de vida Yo celebro la posibilidad de volver Regresar a casa es encontrar a un hermano Recordar de dónde venimos Escoger Y contar por dónde hemos pasado Sonreír ante la maravilla de la historia De todos los demás Somos libres para ir O venir Para llegar Para quedarnos Y para irnos de todos los modos En que se puede deletrear una partida Yo escojo la que empieza con B Beso Beso Después de todo Eso es lo que hace el tiempo Solo eso Celebrar el estar Compartir el crecer Y el diario vivir Ya no tengamos prisa Escojamos habitar Esa pequeña y transparente fracción del mundo Celebremos el tener por qué celebrar Ahora digan whisky Whisky Y ya es un top